Los Crés Yo sé que lo amas Desde ese tiempo atrás Y aún en mis brazos Lo amas, lo sé Pero esta vez Deja morir tus recuerdos Déjame ser yo Y no cierres tus ojos Deja ser yo Quien te dé mi amor Y encontrarás La luz y calor Solo esta vez Olvídate de él Y encontrarás Amor de verdad Déjame ser yo Quien te ama esta noche Y no cierres tus ojos Yo sé que me engaño Teniéndote en mis brazos Sabiendo que tú lo amas Y yo te amo a ti Más tengo fe Sé que algún día Me amarás Como yo a ti Juntos Juntos Amor de verdad Amor de verdad Amor de verdad Te amo Te amo Amor de verdad